Música 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 Que tal gente, buenos dias como les va? Ehh, nada En el primer video que vieron estamos sentados a armar el auto Y ahora, miren la tormenta que hay Y en Media hora, mas o menos 40 minutos Tenemos que salir para el auto aeromódulo Desde la plataforma Ehh No les mostré toda una parte Pero Nada Tenemos que salir nuevamente a probar el Corsa En un auto aeromo Escuchan la tormenta que tengo de Uff Uff Va a ser una linda, linda, linda Jornada, seguramente el clima Uff, iba a despejar, pero bueno Vamos a cambiarnos Música 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 O sea, esto no se mostró porque la verdad Me quería, no les voy a meter, me quería centrar En poder armarlo y armarlo bien Ahí se está cargando la batería Y ya no me enfoque en esto Oye, la pérdida de agua en el Paralisas En realidad son de los Cosas de chapa que le puse Desprovisorios, que las tengo que arreglar ya para la semana que viene Además esa manguera, esa madera se volvió y la tengo que cambiar El resto también Pero bueno, no vamos al caso Hoy Hoy tiene que salir todo bien Ustedes dirán, pero te arrancó el auto Funcionó bien, todo bien, todo perfecto Si, me arrancó bien Lo puse a punto todo Y arrancó, lo único que no me regula Porque no me están dando el paso a paso, el paso de aire Pero, o sea, le desconecto una manguera de vacío Y con eso ya más o menos queda regulando Y me sirve para llevarlo, pero eso lo voy a solucionar después El traco, o sea, no es algo grave que tenga que solucionar ahora ¡Suscríbete al canal! Bueno, sale la Fiorino totalmente cargada, literal Caja de herramientas, está así acostada para que no se mueva Tenemos las slicks, soldadora Cargué todo, todo lo que tenía dentro Está todo lleno de polvo porque estamos en la obra, pero cargué todo, chau Bueno gente, acá tenemos el corcita Se me saltó el paragolpes, se lo vamos a acomodar ya cuando llegamos al autódromo Así que tenemos el corcita Venimos con la Fiorino toda cargada Y ahí está Marce con el Civic Así que ahora vamos a inflar la rueda y ya salimos Ya cargamos aire Miren como arranca Perfecto, queda así un poquito acelerado porque lo dejé a propósito ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a ti? Bien, para salir a pista entonces tenemos al final de una calle boxes la calle que sale al bueno bueno después de más de dos años voy a apoyar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos esperando que salga la próxima tanda para volver a salir a pista. Antes de la próxima tanda, el día de la mañana del sur. Más de todo al día de la hora de salir a la maison. Y nos vamos en un poquito de la semana de la noche. Y nos vamos en un poquito y a mí. ¿Está bien? 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 ¿Está bien?